Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a Las Berbes de la Zona. Los alcaldes de los 13 municipios donde la Universidad de Guanajuato tiene sedes serán reunidos para atender las exigencias de seguridad, así lo informó el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. En entrevista, el mandatario estatal aseguró que está abierto al diálogo con los alumnos de la UG, pero no respondió cuándo podría darse una segunda reunión luego de que la primera vez se canceló por la ausencia del fiscal general Carlos Samarripa Aguirre. Rodríguez Vallejo expuso que algunas de las peticiones de los estudiantes le corresponden a la Universidad de Guanajuato y respetará su autonomía para que sea ella quien las cumpla. Sujetos armados han ingresado a varios centros de rehabilitación de Silao, Romita, León, Abasolo e Irapuato para levantar a internos. Esto lo confirmó un integrante de la Unión Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, quien por su seguridad omitió su nombre. A menos de una semana de que se anunció el convenio con Islandia para un programa contra las adicciones, los representantes del CRUB señalaron que se sienten desprotegidos en materia de seguridad y no tomados en cuenta, aun cuando comparten el mismo propósito. Por esta razón, dijo que este viernes tocarían las puertas del Ejecutivo Estatal. El combo de 70 pesos para lunes, martes y miércoles, que incluye el acceso a los juegos mecánicos y eventos, además de la entrada general a la Feria de León, es aprobada por el 80% de los leoneses, así lo aseguró el alcalde Héctor López Santillana. El primer edil insistió en que la aprobación de los ciudadanos es positiva y agregó que la recomendación es que nadie quede excluido de la Feria de León. Respecto a la denuncia ante Profeco que el Partido Verde llevará a cabo, el regidor Alfonso Orozco mencionó que será posible siempre y cuando se defina cómo quedará la tarifa.